El estadio del Instituto Tecnológico de Oaxaca, Casa de Lebrijes de la Liga de Ascenso Bancomer MX, avanza de manera considerable en el embutacado, así como en el césped del terreno de juego. A simple vista se puede observar que empleados trabajan a marcha forzadas para culminar con el embutacado del inmueble, al igual con el césped para tener todo listo para la copa que se realizará del 7 al 9 de julio. Hace un mes y medio se realizó la instalación de butacas, pero únicamente en la parte superior, el pasto, se encontraba en pésimas condiciones, esto debido a que no tenían energía eléctrica para regar el campo. Desde hace 20 días el club Alebrijes renta una planta eléctrica para darle su tratamiento al campo y así en una semana se realizan los trabajos para instalar los asientos. Se estima que los trabajos se concluyen la próxima semana, con ello el equipo podrá comenzar los entrenamientos en el inmueble con rumbo a la Copa Galaguexa y al inicio del torneo. Con imágenes de Abad Lucrecio, para MDM Deportes, Jair Toledón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!